Esa es la sorpresa que les tengo. Volvemos con la transmisión, pero quiero a todo el mundo, después de este tema, que venimos con la transmisión con mucha energía, que los va a ver el mundo entero, toda la nación. Yankee, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hermano, ¿cómo te sientes? Llegó el gran día, 10 años después al Madison. Ey, contento, ansioso. Ahora vamos a ensayar el último ensayito aquí antes del show. Bien contento, bien contento. ¿Qué sientes volverte a encontrar con el pueblo neoyorquino en la tarima del Madison? Mucha energía, mucha energía y listo para dar lo mejor de mí esta noche. Vemos que invitaste a una ex participante del Team Yankee, que vino a estar contigo el día de hoy aquí y acompañarte en este concierto. A todo el mundo, a toda mi gente del Team Yankee. Por ahí está Dani, también me dijo que iba a estar por ahí, todo el mundo, así que un abrazo a todos. Dale, bendiciones, ex. Bien, papá. ¿Listo para el concierto esta noche? Muy listo, papá. Estamos comprando ropa, comprando media, calzoncillos, toda la cosa. ¿Cómo te sientes llegar después de ese gran éxito que tuviste en Puerto Rico a compartir con Yankee hoy? Contento. Bueno, un poquito estresado porque criste tanto que no tengo tanta voz, pero la adrenalina de la gente hace que me regrese la voz. Se comenta que el Don también llega a este concierto esta noche. ¿Cómo te sientes de que estos dos grandes del reggaetón se unen nuevamente? Grandísimo. Es algo grande estar ahí, ser parte de esa historia. Nicky, ayer tú demostraste y antes de ayer que eres uno de los grandes del reggaetón, llenaste el choliseo y hoy vienes como invitado. Esto muestra tu humildad. ¿No hay ya ningún tipo de conflicto entre ustedes de quién cierra, quién abre? Eh, no, 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 no. A mí me da lo mismo. A mí me encanta abrir. Me encanta ser el primero, para mí me va a dormir temprano. Perfecto, hermano. Gracias, bendición. ¿Listo para el concierto? Listo para el concierto, comprando un par de cositas para el diario vivir y eso. Y aquí disfrutando de Nueva York, bien chévere. ¿Cómo se sienten apoyar a Dari Yankee en su regreso acá al Maisos Juegos? Ah, súper, súper. Nos sentimos súper orgullosos por él y por el género también. Esto es un paso más para el género urbano. Óyeme, siempre hay grandes estrellas, como en este caso que están ustedes. ¿Hay algún tipo de problema? ¿Quién cierra, quién abre, quién canta primero, quién canta antes? No, ahí no hay pelea porque esto ya está organizado. Hay un rondón y eso es lo que vamos a seguir y pues vinimos súper a apoyarla, apoyando en todo momento, sin peleas. Parruco, hermano, bienvenido a Nueva York. ¿Qué tal? ¿Listo para esta noche? Sí, súper. Vamos a romper esa tarima hoy con el Yankee. ¿Cómo te sientes de que Yankee regresa después de 10 años al Maisos Juegos? Estamos súper contentos. Dari es un pionero y él se merece todo el éxito que tiene y un gran maestro también. Así que esperemos que todo salga bien y mucho respeto para él. Hoy se comenta la gran reunión de Dari Yankee y Don Omar en el escenario nuevamente. Pues mira, no sé qué pasará. Pueden haber muchas sorpresas. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y tú cómo estás de salud? ¿Todo bien? Estamos bien, gracias a Dios. Dale, gracias. Les voy a presentar a un colega que compartimos mucho en tarima. Y esto es lo bueno. ¡Chumba! Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Listo para el concierto? ¿Estás bien? Estamos listos para esta noche. ¿Estás bien, papito? ¿Cómo estás bien? Tranquilo. ¿Cómo te sientes siendo parte de los pocos invitados a este gran concierto El Regreso de Yankee? Mira, bien contento, ¿verdad? Porque Yankee es uno de los pioneros de este género y tomarnos en consideración para estar en este concierto de la trayectoria, súper. Don Omar en tarima con Dary Yankee esta noche. Se reúnen después de 10 años en el Madison. ¿Cómo te sientes como parte del género urbano? Mira, me siento bien contento porque el apoyo ha sido masivo, ¿verdad? Y nosotros, pues hay mucha unión entre nosotros los colegas. Y esta noche se va a sentir el Dary Yankee con su historia. Perfecto, gracias hermano. Esa es la sorpresa que les tengo. Volvemos con la transmisión, pero quiero a todo el mundo, después de este tema, que venimos con la transmisión con mucha energía, que los va a ver en el mundo entero, toda la nación, toda la nación nos va a estar viendo en vivo.